Hoy vienes al supermercado conmigo Hola a todos, bienvenidos a mi canal Soy Rocío Colón o RC ¿Y por qué me dicen RC? Bueno, porque vivo en Estados Unidos y los americanos no pueden pronunciar mi nombre Entonces es más fácil que me digan RC, mis iniciales En lugar de Rocío o que digan cualquier otra cosa pero menos mi nombre Hoy vienes conmigo al supermercado Necesito comprar algunas cositas básicas, esenciales Como por ejemplo leche, cereal, etc Pero mi presupuesto de hoy solamente son 20 dólares La situación está difícil La lucha es real, en verdad Soy madre soltera Así que no quiero gastar más de 20 dólares hoy día Si es menos, muchísimo mejor Porque necesito guardar lo más que pueda No hay ingresos El desempleo todavía nada No he recibido ninguna respuesta Así que me vas a ayudar a que me mantenga bajo esa cantidad de dinero Que empiece nuestra aventura Nos vamos Nos vamos al supermercado Creo que todos estamos pasando por una situación un poquito diferente En cuanto a trabajos, a ingresos No sé cómo está pasando tu familia En donde te encuentres Pero creo que nos ha afectado absolutamente a todo el mundo en cierta forma En mi caso soy madre soltera Tengo cuatro hijos Dos de ellos ya son adultos Pero de todas maneras Obviamente me preocupo Porque es mi ingreso nada más Y no estoy recibiendo absolutamente nada Perdí mis trabajos Apliqué para el desempleo Pero aún no me ha llegado la tarjeta Y no tengo muchas respuestas Ya que cuando llamo No Obviamente tienen demasiadas llamadas Y la demora es bien larga Y espero en el teléfono Pero al final cuelgan Entonces Tengo que seguir intentando hasta Hasta tener alguna respuesta También mando mensajes por Por internet Pero Pero hasta el momento No tengo una respuesta concreta en sí ¿Cómo estás en esta situación? ¿Cómo tú estás Lidiando con todo este problema? Con toda Con toda esta crisis En verdad Yo trato de gastar Lo más mínimo Solamente lo esencial Y aunque recibe el desempleo Yo creo que No sé Estoy pensando mucho Porque creo que Prefiero guardar esa plata Porque no voy a tener Ningún ingreso después ¿Qué pasa si yo pago Algo? La plata no No me la van a devolver Entonces Yo creo que Mejor me aguanto un poquito Y trato de De no gastar Y mantener Cualquier tipo de De plata que reciba Porque uno nunca sabe Esto puede todavía durar Un par de meses más Y es difícil Porque hay ciertos Biles que sí tienes que pagar O sea No Tampoco puedes No dejar de pagar Tus deudas Y nadie se trata De aprovechar la situación Pero me pongo a pensar Pero me pongo a pensar Y leyendo algunos comentarios Y conversando con Con diferentes amistades Que en parte Si tiene sentido Que Por ejemplo Pagas Recibes Cualquier tipo de ayuda Ya sea desempleo ¿Qué va a pasar El próximo vez? ¿Cómo vas a pagar La renta El próximo vez? No vas a poder pagarla Entonces Yo sé que se van a acumular Tres meses de renta Pero es mejor Tratar de guardar Toda esa plata Por si acaso Porque no sabemos Qué es lo que pueda pasar Entonces Quizá tiene sentido Esto para algunas personas Quizá no En mi situación Es mejor Tratar de guardar Lo poquito que tenga Porque me preocupan Mis hijos Que es Obviamente Mi prioridad Hacemos otro video Para hablar más a fondo De esta situación ¿Qué tú crees? La lucha En verdad es real Está camarón Por no decir Otra palabra Ojalá que todos Lo estén pasando Lo mejor posible Aunque es difícil Pero Pero hacer lo que se pueda Bueno Regreso al tema De lo esencial Que necesito comprar leche A ver Tengo una lista Que puse en mi teléfono Porque si no me olvido Mi memoria es fatal Pero Una de las cosas Que sí Quiero comprar El día Uy Casi se chocan Dios Casi Algo que sí Que mis hijos Quieren Y que los voy a complacer Han tenido Ganas de comer Mac and cheese Que es Macaronis De queso Así que Quiero complacerlos Por lo menos Hoy día Pobres Entonces Quiero comprar Mac and cheese Cereal Leche Creo que son dos cositas más Que no me acuerdo Que las tengo en mi teléfono Apuntadas Pero siempre y cuando Esté bajo los 20 dólares Que tengo en mente No puedo gastar Más Así que me tienen que ayudar Para Para no pasarme Esa cantidad El día Está bonito Y creo que esta semana Va a estar Caliente Me imagino Y hay bastante gente Caminando y corriendo Ahorita estoy viendo Yo creo que Que la gente Va a salir más Porque el clima Se está poniendo Más bonito Creo que ese va a ser Otro problema Ya estoy llegando Me vine a un supermercado No al más cerca De mi casa Porque el que está Cerca de mi casa No tiene mucha variedad Y Este si es más grande Y tiene más productos Así que Ojalá que encuentre Todo lo que necesito Ok Ya Estoy llegando Voy a Estacionar Me gusta estacionarme Un poco lejos No sé por qué Siempre Me voy a parquear Aquí Bien lejos Ok Llegué Me tengo que poner La máscara Si no No puedo salir No puedo entrar Mejor dicho A supermercado Y yo creo Que eso es En todas partes Ahí está mi máscara Ok Entonces voy a pagar El carro Y voy a dar Las cosas Ok Y nos vamos Ok Estoy yendo A la tienda Ojalá que no esté Muy llena Pero vamos a ver Porque hay bastantes carros Ahora aquí en el parqueo Vamos a ver 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 y aquí está mac and cheese que tampoco hay mucho wow voy a agarrar esto no hay otra marca que quería yo creo que tengo que cambiar el mac and cheese porque estaba pensando la otra marca que es un poco más barata pero solamente el paquete de tres y está más caro de lo que yo pensaba yo creo que me voy a pasar de los 20 así que voy a regresar para ver si compro otra marca o solamente una caja más chiquita regresa este de aquí me lo regreso como tiene pero es que tendría que agarrar como tres cajitas yo creo que agarro este nada más porque sale más a cuenta que agarrando las otras cajitas individuales bueno eso es todo me voy ok ya compré todo lo que necesitaba comprar lo que tuve que hacer lo que tuve que hacer fue dejar dos bananas para que el peso sea menos y me salga menos de 20 dólares así que me salió 19 con 80 y tanto gracias a Dios hice mi todo bajo mi presupuesto felizmente así que estoy contenta porque no pasé de esa cantidad que no quería pasar en verdad ahora ya me estoy yendo y cuando llegue a la casa tengo que desinfectar todo y eso creo que es lo que demora más cuando vas al supermercado pero hay que hacerlo ok voy a poner eso en el carro ahí está justo voy a poner el carro ok ya terminé voy a echar hand sanitizer antes de quitarme la máscara me voy a limpiar las manos y el teléfono tengo que limpiarlo una vez que llegue a la casa porque yo lo toqué también con tal que no me toque la cara ok ahora me voy a quitar la máscara ok ahora me voy a la casa y como dije antes una vez que llegue a la casa tengo que desinfectar absolutamente todo lo que compré pero por lo menos estoy contenta que gasté menos de 20 dólares bueno con las justas creo que 20 centavos menos nada más pero ese fue mi presupuesto así que no más plata pero compré cuando casi empezó todo toda esta crisis así que no he necesitado comprar muchas cosas felizmente solamente por ejemplo leche y cereal nada más tuve que abastecerme de de las comidas en latas y cosas así para cocinar rápido y fácil pero la leche y el cereal siempre se va rápido por los chicos así que eso es lo que generalmente es algo comprar más que nada y la sazón goya que también compré hoy día que la necesitaba que sí la uso bastante así que pero ya esto ya me dura unos buenos días y ya quizá la próxima semana o en el fin de semana vuelvo a salir pero para comprar lo mismo también qué tan seguido tú sales a comprar comida y cuánto gastas más o menos a la semana o cada dos semanas no sé cómo es tu situación o tu rutina cuéntame un poquito para saber y para conocernos un poquito más y otro día los llevo otra vuelta conmigo a hacer otras compras y bueno cuando termine toda esta crisis esta pandemia entonces quizá salimos pero ya a hacer otras cosas no solamente ir a comprar al supermercado que no es tan divertido tampoco y menos con porque uno como que piensa ay no que todo está contaminado y que no quieres tocar nada te tienes que limpiar las manos un montón de veces al día y la higiene es obviamente normal y sentido común eso se tiene que hacer todo el tiempo ahora se siente como que tienes que hacerlo con más frecuencia por lo mismo creo que todo es mental también y siento que me estoy poniendo la misma ropa durante todo este tiempo obviamente la lavo todos los días pero me pongo lo mismo porque no quiero usar otra ropa la vuelvo a lavar y menos zapatos zapatos estoy usando los mismos paredes zapatos en todo este tiempo porque cuando llego a la casa desinfecto los zapatos también en la suela le echo agua con con cloro no quiero ponerme otros zapatos en realidad porque no sé como que no quiero ensuciar los demás no sé esto es mental por eso les digo todo es mental creo pero también por si acaso por si las moscas uno nunca sabe ya estoy llegando a la casa ahora viene el trabajo más pesado que es desinfectar todo y cocinar para que mis hijos coman pero ya con eso me quedo tranquila estoy parqueando el carro creo que había más tráfico cuando fui que ahora que estoy regresando ok y llegué vamos a cerrar esto aquí a sacar mis cosas a sacar la bolsa que acabo de comprar y bueno y entrar en la casa muchísimas gracias por ver este video y por haberme acompañado supermercado el día de hoy a comprar lo esencial no se olviden de darle like al video de compartirlo también de dejar tus comentarios aquí abajo para ver cómo va la situación en tu país en tu ciudad para conocernos un poquito más y por favor avísale a tu mamá a tu vecina a tus amigos a todas tus amistades y familia que se suscriban a mi canal y nos vemos en unos días más en el próximo video ok chao cuídate